En estas fiestas, sabemos lo importante que es cada paquete para ti y para los tuyos. Por eso creamos rutas más eficientes para llegar a cada rincón del país. Y mejoramos nuestros equipos con nuevas tecnologías para hacer más entregas. Pero lo que no cambia es nuestra dedicación y compromiso. Porque en el United States Postal Service entregamos cada carta, cada regalo y cada paquete con el mismo cuidado con el que tú lo entregarías. USPS. Entrega para todos. USPS. Entrega para todos.